¡Aquí viene saliendo nuevamente el equipo de Tigres, pelota Lara, Kuki y la Areja! ¡La tiene Chamagol! ¡La pelota está en el fondo! ¡Llegó Chamagol y llegó el gol para el equipo de Tigres! ¡Es un goleador! ¡Y en el Atlante siempre le hizo gol a la América! ¡Y aquí está con sus festejos! ¡Ahora con garras de Tigres! ¡Chamagol vuelve a ser la pelota! ¡Gol a la América! ¡Para alegría de toda esta gente reunida en Ciudad Universitaria! ¡Remató perfecto con esa gran técnica individual que tiene en una pelota que le dejó Silbera para que venga el primer gol del partido en esta acción! ¡La volvemos a abrir! ¡Pelota así metida al espacio! ¡Allá va Silbera! ¡La deja pasar! ¡Control! ¡Media vuelta! ¡A la salida del arquero para hacer el gol! ¡Uno por cero ganando Tigres en el inicio! ¡Mordón!